Y finalmente, pues lo que obtuvimos fue un puntaje de riesgo por inhalación de 3.500, que fue probablemente muy elevado, donde se necesita la implantación de medidas correctivas. Una vez implantadas, pues es necesario una evaluación para comprobar que se ha logrado reducir el riesgo. ¿Cierto? Y esto se llevó a cabo porque usualmente pusimos que, aunque la exposición es muy baja, como vimos que era que nosotros pusimos que el mensual, por ahí de dos a seis días, pero no tenía ninguna, pusimos que era el intemperie, por ejemplo, no tenía ninguna medida como tal. La cantidad utilizada siempre era alta, era alrededor de 40 galones mensuales. Eso nos daba un valor de diaria, o nos lo pedía diariamente, nos daba un valor de 1.3 galones diarios, más o menos. ¿Cierto? Y los peligros eran muy altos. Inicialmente no evaluamos el diner, sino el benceno, como observamos acá. Entonces, pues a clasificar los peligros del benceno, pues obtuvimos que principalmente generaba, podía generar afectación, era en la reproducción y en el feto, sino estimado. Entonces creemos que eso nos incrementó el riesgo por inhalación, por eso fue tan alto como tal. La volatilidad también era alta, y por eso nos dio un valor así, pues tan alto. Entonces, pues sí se tendría que realizar la medición higiénica de este compuesto como tal. El segundo que hicimos fue la pintura para la balanza, ¿cierto? Ya evaluamos otro compuesto, pues el sileno como tal. El peligro del sileno también fue bastante alto, porque encontramos que podría causar, en algunas fichas técnicas, decía que cáncer, depende de si está actualizado o no. La cantidad utilizada también era alto, era alrededor de, creo que, Nata, ¿qué valores que teníamos? ¿Siete galones en el mes? Siete galones en el mes. Entonces eso nos da un valor de .23 galones diarios. La frecuencia de utilización, perdón, si era bastante, digamos, los tiempos, los intervalos, era bastante separados, era también lo mismo que con el tíner, más o menos de dos a seis días en el mes, en el rango que nos daba la página. Bueno, la volatilidad era alta y la diferencia que creemos que nos cambió el valor del riesgo de inhalación fue que pusimos que, como la compañera nos mostró antes de arrancar el ejercicio, pusimos que tenía como control una cabina horizontal. Entonces creemos que eso nos disminuyó mucho el riesgo y también que el tíner, el del benceno, era de 10, de 10 ppm, mientras que el del sile no es de 100. Entonces, pues, el factor de riesgo va a ser mucho más bajo, pues, porque puede estar expuesto a una concentración mayor sin que haya afectación, según el tlb. Entonces, pues, pues, nos dio de 1000, nos dio moderado y, pues, estas son los, como las recomendaciones que da la página. Tenemos aquí que probablemente necesitan medidas correctivas y, pues, en general son esas. El tercero fue ya el malatión, pues, que vimos que el componente principal era el ácido butanodioico. El peligro sí era bastante alto también, pues, porque en general podría manejar cáncer, generar cáncer. La cantidad utilizada, pues, era más o menos, ellas decían que 3 miligramos cada 4 horas, si no estoy mal. La volatilidad, pues, no era muy alta como tal. Y las protecciones, como era la intemperie, era muy, no, no tenía como controles así, pues, porque era la intemperie, es aplicación en un cultivo. Y el tlb que nosotros vimos fue el de la, el de la ficha técnica que nos enviaron, no sé si está por acá. Y ese tlb era en miligramo metro cúbico, pero no recuerdo el valor como tal que vimos. Pero creo que era bajo desde que nos dio un valor de riesgo por inhalación muy, muy alto. Entonces, también se tendría que hacer como la medición en campo como tal. De este compuesto, principalmente del ácido butanoliódico. Nosotros no encontramos, profe, así, o sea, el tlb lo sacamos de la ficha de seguridad, ¿cierto? Pero el método NIOSH de este, de este compuesto, no lo encontramos. No sé si tú sabes, si de pronto existe o si no está registrado. No está registrado todavía. El método NIOSH. Entonces, ¿será que ese tlb que vimos en la ficha de seguridad que mandaron las compañeras es de otra organización? Yo aquí tengo una ficha actualizada del Malatión y dice que el tlb es de, aquí lo encontré, es de un miligramo por metro cúbico. ¿Ustedes trabajaron con cuál valor? Dame un momento. Con ese, profe. Entonces, es un miligramo por metro cúbico. Entonces, sí, pero igual también dio bastante alto, principalmente porque se hace la intemperie y porque el peligro, las consecuencias que pueden generar los efectos son bastante graves, como cáncer. Entonces, sí, profe, y el de las pinturas estábamos en proceso de hacerlo cuando nos llamaste y íbamos a evaluar el éster. Ok. Para cambiar ya de compuesto y no seguir con los aromáticos. Ya. Entonces, ¿les queda pendiente el último, cierto? Me imagino. Sí, señor. Es el único que nos quedaba pendiente. Estábamos en proceso. Listo. Ya más tarde lo terminan, el último punto. Bueno. Sí, te lo enviamos. Sí. Sí, porfa. Vamos con el grupo de Laura y Luz Helena. Ah, Luz Helena me dice que de último, ¿les pasó algo, muchachas? Sí, profesor, nos colabora con dejarnos de última. Lo que pasa es que somos nosotras dos y yo he estado ocupada en una reunión de trabajo y la verdad casi no le he colaborado a Laura. Entonces, para salir con una sola ficha nos da plena. Nos da un tiempito más, por favor. Listo. Entonces, vamos con el grupo de Tatiana. Del grupo de Tatiana, ¿a quién va a compartir? ¿Quién va a compartir? ¿O María Isabel o Tania? Creo que yo, pero es que todavía no me han enviado el del primer y el otro. Entonces, ¿puedo empezar por el que estaba haciendo? Sí. Entonces. Ya, empiece con el que tiene ahí, mientras le envían a los otros dos. Ya puede compartir, ¿no? A Isabel. ¿Listo, profesor? Ahí ya lo ven. Sí. Bueno, entonces, esto es de la pintura de balanzas, el esmalte martillado gris. Pues el peligro nos dio clase 5, la cantidad utilizada nos dio 2, porque nos dijeron que eran 7 galones al mes, pero solamente trabajaban 4 días en el mes. Entonces, daba aproximadamente que en esos 4 días era de 6.6 litros. Utilizaba la frecuencia de utilización del CO2. Exposición potencial clase 2, riesgo potencial clase 4, volatilidad 1, procedimiento 4, protección colectiva 2, porque nos dijeron que era una, creo que era extracción horizontal. Y el TLB, pues, profesor, que te preguntamos que nos dio, que era la primera opción. Entonces, la puntuación del reciclado de balanzas nos dio 100. Nos dice que es necesidad de modificaciones y asegurarse de que la tarea siempre se realiza en las mismas condiciones, pero pues, nosotros no sabemos por qué los otros compañeros nos dio diferente. Nos dio bajo. Bueno. Sí, nos dio muy bajito. ¿Y las otras evaluaciones las tiene allí? Sí, ya de las dos. Gracias. 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 ¿Este profe ya lo ve? Sí. bueno entonces este es el del envasado de thinner en peligro de 5, cantidad utilizada 2, frecuencia utilizada 2, exposición potencial 2, potencia clase 4, gratilidad 1, protección colectiva 3 y el del TLB 1, también los dios bajo los dios de 3500, B de 350. Pues dice que probablemente necesita medidas correctivas y realización de medición, o que si ya tiene pues corregir las ya existentes y que será necesaria una nueva evaluación para ver si se redujo el riesgo y que se deben seguir los principios generales de prevención. ok y el otro ya lo selecciono de voz aplausos ese sería el del malación la apuntación por el riesgo por inhalación nos dio 700 y la prioridad de acción 2 donde dice que probablemente necesita medidas correctivas y una evaluación detallada o sea prácticamente lo mismo que nos dio con el tíner y la de la pintura de las de las balanzas del salvallantas todavía las hemos oyendo ok, listo listo Isabel gracias, bueno ayer le dio dos moderados y uno bajo faltaría la otra valoración, listo sigo con el grupo de 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 cielo el grupo de cielo a quien le quien va a compartir pues yo tengo aquí los resultados es que me quedé sin conexión pero en el computador acá estoy en el celular puede compartir allí por acá voy a mirar ahí se ve sí pero se ve la de pero no estamos viendo los resultados listo espérate un momento voy a buscar ahí está bueno ahora sí se ve bueno aquí hay un informe aquí se bueno la fecha de laboración el nombre es de la labor de sanidad vegetal agente quimioterapia descripción pues como la la que habíamos dicho ayer que es la que cuando se afecta la palma casi siempre en la en la parte de abajo que es en la en la parte del racimo las hojas importante porque es en la parte de las plagas llegan ahí atacan específicamente esto como son las raíces las estípites las flores los racimos y las hojas por lo tanto se debe establecer sistemas de muestreo efectivos y eficientes que posibiliten su detección oportuna de manera que pueda darse de su manejo adecuado del manejo sanitario del cultivo dependerá su sostenibilidad en el tiempo y su competitividad medida en menores costos y mayor productividad entonces nos sale que peligro es clase 5 cantidad utilizada clase 1 frecuencia de utilización clase 2 exposición potencial clase 1 riesgo potencial clase 4 puntuación 1000 volatilidad clase 3 puntuación 100 procedimiento clase 4 puntuación 1 protección colectiva clase 3 puntuación 0,7 FC BLA sería factor de corrección 1 y todo esto nos da una puntuación de riesgo por inhalación de 70 mil no sé si hay alguna sugerencia yo creo que esa evaluación está bien porque consultando la ficha de seguridad del malatión encuentro que es un producto cancerígeno por lo tanto en la clase de peligro es la más alta de todas es decir y el tema del procedimiento el procedimiento es un espacio abierto o sea con ventilación natural les dio muy alto y les dio muy alto sobre todo por el peligro por la clase 5 de peligrosidad si es una clase alta si entonces y la parte de prioridad de acción 1 caracterización de riesgo probablemente muy elevado o sea se necesita la implantación de medidas correctoras inmediatas una vez implantadas será necesario una evaluación para comprobar que se ha logrado reducir el riesgo dice siga los principios generales de prevención artículo 15 LPRL forme a los trabajadores sobre el riesgo yo creo que en la parte de eso se hace muy bien notas en el esquema puede visualizarse las variables que aportan mayor puntuación al riesgo y de este modo centrar las medidas de control en la misma las medidas de control se ajustarán a la jerarquía establecida en el RD 374-2001 los sistemas de protección colectiva requieren comprobaciones periódicas para su correcto funcionamiento asegurándose de que se mantienen y funcionan adecuadamente para poder considerarlas en el método el método evalúa sobre el riesgo por inhalación si el agente tiene indicaciones de peligro relacionadas con la vida dérmica deberá evaluar también la exposición por dicha vía el método no tiene en cuenta la utilización de equipos de protección individual para agentes de especial peligrosidad cancerígenos mutágenos tóxicos para la reproducción sensibilizantes reproduzca la exposición al y eso sería todo ¿tienen los resultados de la pintura? la pintura tenemos la del tíner no, la pintura no la acabé todavía la pintura entra no, profes es esta es esta la que tenemos la del tíner la pintura no bueno ¿cuánto les dio la del tíner? 3.500 o sea les dio les dio alto listo y tiene la del rines creo que eso también se está haciendo es que las tenemos las tenemos individual y la otra compañera no 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 está en capacitación no hicimos las tres la del malatión y ya después nos repartimos hacer una tíner la otra pintura y la otra ok vamos con el grupo de André Felipe listo del grupo 3 ¿quién va a presentar? yo profesor listo ahí ya ya puedes ir compartiendo entonces la primera fue el uso del tíner el agente químico utilizado por el tíner creo que esa era la empresa de Colt el uso del tíner el peligro nos dio clase 5 cantidad utilizada clase 4 frecuencia de utilización clase 2 exposición potencial clase 4 riesgo potencial clase 5 con una puntuación de 10 volatilidad clase 1 con una puntuación de 1 procedimiento clase 3 con una puntuación de 0 5 protección colectiva 3 con una puntuación de 0 7 y un factor de corrección de 1 como resultado una puntuación del riesgo por inhalación de de 3.500 lo que roba el programa es en la caracterización del riesgo lo caracteriza como probablemente muy elevado dice que necesita la implantación de medidas correctoras inmediatas una vez implantadas será necesaria una nueva evaluación para comprobar si se logró reducir ese riesgo seguir los principios generales en prevención que es el EPRL profe artículo 15 ley de primero que pregunta usted ley de prevención de riesgos laborales es una normativa española global que abarca los riesgos a nivel ocupacional pero para España como esta metodología es española como se dieron cuenta entonces por eso hace referencia a la ley de prevención de riesgos laborales de España ok listo también formar a los trabajadores sobre el riesgo recomienda seguimos con con la pintura de los rines de la gente química utilizado es el esmalte de poliuretano en la descripción se utiliza una pintura reconocida como esmalte de poliuretano que está compuesta de poliol acrílico hidrocarburo aromático ester y y aditivos pero en este caso eso si es si está bien que se diga que aparezca en esa ficha que sean aditivos pero no especifique como cuáles eso es muy común eso es un problema cuando no cuando no va a hacer valoración de riesgos eso es un impedimento porque realmente no le dice a uno exactamente cuál es el componente y no lo hacen para evitar eso se llama un secreto industrial entonces no no revelan todos los componentes para evitar que la gente les copie su esmalte pero eso pasa pero eso pasa mucho bueno para para este agente químico nos dio como resultado un peligro clase 3 cantidad utilizada clase 2 frecuencia de utilización clase 2 exposición potencial clase 2 riesgo potencial clase 2 con una puntuación de 10 volatilidad clase 1 con una puntuación de 1 procedimiento clase 4 con una puntuación de 1 protección colectiva clase 3 con una puntuación de 0 7 y un factor de corrección de 1 en este caso la puntuación del riesgo por inhalación dio como resultado 7 el programa arroja una prioridad de acción 3 y nos caracteriza el riesgo a priori bajo dice que sin necesidad de modificaciones asegúrese de que la tarea siempre se realiza en las mismas condiciones sugiere seguir los principios generales de prevención de la ley y formar los trabajadores contra el riesgo y el último pues porque todavía nos falta terminar la empresa de las palmas entonces tenemos la pintura de las balanzas el agente químico utilizado tomamos el sileno que está presente en el solvente tipo aromático la descripción es pintura de las balanzas operación realizada en la empresa la Ecole pintura de enmalte martillado gris se compone de resina alquírica solvente tipo aromático solvente tipo alifático pigmento de aluminio en pasta nos da un peligro de clase 2 cantidad utilizada de clase 2 frecuencia de utilización de clase 2 exposición potencial de clase 2 riesgo potencial de clase 1 con una puntuación de 1 volatilidad de clase 2 con una puntuación de 10 procedimiento de clase 4 con una puntuación de 1 protección colectiva de clase 3 con una puntuación de 0 7 y un factor de corrección de 1 como resultado nos da una puntuación del riesgo por inhalación de 7 el sistema arroja una prioridad de acción 3 y nos caracteriza el riesgo como a priori bajo sin necesidad de modificaciones que la tarea se realice en las mismas condiciones los principios y los principios generales de la ley y igualmente formar a los trabajadores sobre el riesgo es lo que tenemos por eso listo gracias Andrés ok les dio a ustedes dos bajos y uno muy alto por ahora vamos con el grupo de de sí vamos del grupo de Isabel quien va a compartir los resultados profe espérame un segundo sino que no sé si desde acá es que estoy conectada desde el teléfono pero espérame un segundito por favor gracias a todos de la ley es se 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 en el y se el profe va a compartir Camila porque me queda un poco complicado acá en este momento bueno ya Camila puede compartir ya profe ya ya comparto ¿ya lo es? sí, ya bueno bueno pues esta es la de la pintura de las balanzas el agente químico utilizado es el malte poliuretano el peligro lo encontramos clase 5 la cantidad utilizada clase 5 también la frecuencia de utilización clase 2 la exposición potencial clase 5 el riesgo potencial una puntuación de 10.000 la volatilidad una puntuación de 10 procedimiento clase 4 y puntuación 1 protección colectiva clase 5 y puntuación 10 y el factor de corrección 1 y la puntuación de riesgo por inhalación nos dio un millón caracterización del riesgo probablemente muy elevado necesita la implantación de medidas correctas inmediatas una vez implantada será necesaria una nueva evaluación para comprobar que se ha logrado reducir el riesgo y eso fue como los valores sino que no sé dónde pusimos lo del lo del tiner para también decirlo no sé quizá dónde lo puso está en el dry ahí está en el dry ¿aquí? no, no, no en la carpetica del dry qué pena no, no, no ya un segundito el problema vamos con el piso vamos con el piso y vamos con el piso ya Gracias. Entonces, en la clase de peligro nos dio 5, la cantidad de utilización nos dio 1, pues de acuerdo a las cantidades que nos dieron los compañeros, frecuencia de utilización 1, creemos que pues es baja, por lo que dice que solamente se utiliza, pues decía que una vez al mes, exposición potencial 1, tuvimos en cuenta pues lo que le comentamos a usted, que decía que, o sea, como es un proceso de envase, entonces solamente se utiliza como para abrir y cerrar el filtro, entonces por eso también creemos que nos dio 1, el riesgo potencial, dice que clase 4, volatilidad 1, procedimiento clase 2, protección colectiva, dice que clase 3, factor de corrección 1, esto nos da pues que las características, baja un poco Cami, por favor, entonces dice, prioridad de acción 3, característica del riesgo, dice que a nosotros pues nos dio bajo, creemos que es por lo que le comentamos, de que en la parte de lo de donde decía como se trabajaba, tomamos la de donde decía eso en el proceso, tomamos la que decía que era con llave, que se abría y cerraba, entonces no estaba como muy expuesta como tal la persona, dice que bueno, entonces sería bajo, sin necesidad de modificaciones, asegura que la tarea siempre se realice bajo las mismas condiciones, siga los principios generales de verificación y formar a los trabajadores sobre el riesgo pues al que están expuestos, como tal eso sería como lo que nos dio, y pues creemos que como por la forma en que lo tomamos, pues ahí no, no sabíamos. ¿En su opinión y con ese resultado ustedes creen que sea necesaria una medición o definitivamente no? Pues yo creería que de pronto no sería necesario por lo como entendemos que se hace el trabajo, o sea, dice que es una sola vez al mes, y pues dice que es un proceso de reenvase, o sea, desde que, como dice acá, desde que se tome, desde que se informe como al trabajador de qué riesgo estás, pues si se tomen como las medidas en el momento, ese día que se va a hacer el traspaso del tíner, o sea, en el momento que se abre, se cierran las válvulas y se realiza el traspaso, yo creería que como no es tan peligroso y por la clasificación de acá y que da prioridad baja, yo creería que no es necesario, desde que pues se controla internamente el proceso como tal. Ya, ok. Profina pregunta, ¿qué pena interrumpir la compañera? ¿No se podría hacer una evaluación Stil? Por ejemplo, los silenos que tienen pues valores de LBS Stil, ¿no se podría hacer? Sí se puede hacer, pero según este resultado no sería necesario. ¿Por qué? Porque ni la cualitativa me dio alta. Entonces, si la cualitativa me da baja, cuando yo hago una cuantitativa con un estilo, un periodo de tiempo corto, también me va a dar muy bajita. Por lo tanto, la recomendación, ¿cuál es? Cuando ustedes hagan una valoración cualitativa de cualquier actividad y les dé prioridad 3 o 4, o sea, riesgo bajo, no inviertan recurso en una medición ambiental porque estoy seguro que les va a dar también riesgo bajo y pues van a invertir recursos en una medición que realmente no necesitaban. Por lo tanto, esa es una de las utilidades de la valoración. Saber si voy a medir o no voy a medir. Cuando a mí me dé riesgo, prioridad de acción 1 o 2, haga las mediciones. Pero cuando sea prioridad 3 o 4, no es necesario hacerlas. Precisamente para eso de este ejercicio, para saber el riesgo potencial y luego decidir si hago la medición o no. Profe, pero variado mucho a los resultados, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo me dices? Que hemos tenido variaciones en los resultados. Sí, aquí lo estoy anotando y ahorita les voy a explicar por qué. ¿Por qué? ¿Por qué son como tan...? Por ejemplo, al grupo Andrés le dio dos bajos. El grupo de Isabel, por ejemplo, en la primera actividad le dio bajo, pero otro grupo le dio alto. Y eso se debe principalmente a cuando se escogen los peligros, ¿no? Ahí te les explico por qué. Bueno, ese es el del malatión. El del malatión les dio a ustedes cuánto, muy alto. Linis. Ah, profe, aquí en el malatión, bueno, nos dio en el peligro, nos dio clase 5, cantidad utilizada, clase 1, frecuencia de utilización, clase 2, exposición potencial, clase 1, riesgo potencial, clase 4, con puntuación de 1.000, volatilidad, clase 2, con puntuación 10. Entonces, hay un error en procedimiento, clase 4, puntuación 1, protección colectiva, clase 3, puntuación 0.7 y factor de corrección 1. Baja. Y probablemente muy elevado, necesita la implementación de medidas correctivas inmediatas. Una vez implementadas, pues será necesaria una evaluación para comprobar que se ha logrado reducir el riesgo. Y siga los principios generales de prevención y informe a los trabajadores sobre el riesgo propio. Eso fue lo que nos dio en malatión. Muy alto. Sí, pero ahorita vamos a mostrarte la última. A ver, ¿cuál es esta? Allá. Dale, Isa. Listo. Esta es para el proceso de la pintura con, se evaluó, pues, para un esmalte martillado gris, según nos confirman, pues, los compañeros. El proceso es en la empresa Badecol. Dice que, entonces, el peligro nos dio clase 5, cantidad de utilizada 1, frecuencia de utilización clase 2, exposición potencial clase 1, riesgo potencial clase 4, volatilidad clase 2, procedimiento clase 4, puntuación 1, protección colectiva clase 2, puntuación 1. En ese, pues, tomamos lo del vertical, pero, pues, no, o sea, no estoy muy segura. Ahí, pues, ya la colocamos como no tenemos bien clarita la información. Y el factor de corrección es 1, este que te digo, protección colectiva, fue por lo que vimos ahí que los compañeros comentaron, pero, pues, no sé si de pronto ahorita nos aclaran esa parte. Prioridad y acción 2, dice que el riesgo sería moderado. Acá en la parte donde usted nos especifica, pues, los riesgos que se tomaron, dice que depende, pues, también mucho de cómo se genere como la exposición. Entonces, nosotros teníamos que para este material, pues, digamos que habrían unos peligros y eso dependería mucho si es inhalado, ingerido y decía, pues, o sea, no tiene como un riesgo así de muerte o algo así, sino que sería como problemas dermatológicos, lo de vómito, diarrea, si es por medio de ingesta, casos de mareos, dolores de cabeza. Entonces, pues, creeríamos que también por eso el riesgo da moderado. Probablemente se necesitan medidas de corrección y evaluación más detalladas que requieren realizar mediciones. Se opta por la implementación de nuevas medidas de control para corregir las ya existentes y será necesaria una nueva evaluación para comprobar que se ha logrado reducir el riesgo. Pues, digamos que en este caso, como se nos estaba explicando ahorita, por lo que nos da el 2, entonces, pues, diríamos que no es necesario tomar la muestra. Pero, pues, lo que le explico, yo creo que eso también variaría mucho, depende de esa, que decía, protección colectiva, que fue, pues, no sé si ahí varía mucho la condición, que explicó que nosotros somos la que decía que tenía una, como una, lo que dijo la compañera, como una medio de salida como vertical, pero, pues, no sé si ahorita nos confirman. La extracción como horizontal. Pero, entonces, ya ellas ahorita, no sé, algunos confirman si estamos bien o mal en ese punto. Y, pues, esos fueron los resultados que obtuvimos. Ok. Listo. Gracias, Isabel. Y, vamos con el grupo de Jesús y Estefanía. Listo, profe. Por favor, ¿ya? Sí, ya lo puedo contar. Espera un momentico. Ya, ahora sí. Bueno, para el INER, que es el que manejan en la empresa Badecol, tomamos el agente químico en seno, que es un, descrito como un líquido inflamable. Entonces, el peligro nos dio clase 5, la cantidad utilizada clase 4, frecuencia de utilización 1, porque decían que lo manejaban mensual, pero solamente en el día, como unas pocas horas en el día. La exposición potencial fue clase 3, riesgo potencial, clase 5, puntuación 10.000, volatilidad, clase 1, puntuación 1, el procedimiento, clase 2, puntuación 0.05, la protección colectiva, clase 3, puntuación 0.7, y el BLA con un factor de corrección 1. Entonces, el puntuación del riesgo por inhalación nos dio 350. La prioridad de acción 2. Y la caracterización del riesgo fue moderado. Dice que necesita medidas correctoras o una evaluación más detallada que requiera la realización de mediciones. Si opta por la implantación de nuevas medidas de control o por corregirlas de adquistente, será necesaria una nueva evaluación para comprobar que se ha logrado reducir el riesgo. Según este resultado, ¿ustedes harían medición de benzeno o no lo harían? Es como literalmente bajo el resultado, ¿no? Pero ahí les dio moderado, no les dio bajo. Ah, no, me refiero, pues, yo decía en relación a lo que los compañeros tenían, es como más bajo. Pero, bueno, en este caso es moderado, entonces sí sería necesario realizar la medición. Sí, cuando le dan moderado, debe hacer mediciones. Sí, sino que yo le decía en relación a lo que los demás compañeros habían puesto. Pero sí, en este caso sí. Listo. Para el caso de la pintura, que también se manejó en la empresa Bacol, utilizamos el agente químico mileno, que es encontrado en la pintura, que utilizan ellos. El peligro nos dio clase 4, la cantidad utilizada clase 4, la frecuencia de utilización clase 2. En este caso decía que la utilizada mensual es de 4 días a la semana. La exposición potencial es clase 4. El riesgo potencial, clase 4, puntuación 1000. Volatilidad, clase 1, puntuación 1. El procedimiento, clase 4, puntuación 1. La protección colectiva, también clase 4, puntuación 1. Y el factor de protección BLA, 1. En este caso, la protección del riesgo por inhalación fue 1000. Con una caracterización del riesgo también moderado. Con las observaciones que también se dieron en el caso anterior. Que es las medidas correctivas, una evaluación estallada, e implementación de nuevas medidas de control, o corregirlas de adquisentes, seguir los principios generales de prevención, y formar a los trabajadores sobre el riesgo. Para el caso de el herbicida, el producto químico utilizado es malatión. Entonces, es un producto utilizado para matar insectos y plagas en cultivos. El peligro nos dio clase 5. La cantidad utilizada, clase 1. La frecuencia de utilización 2, clase 2. Exposición potencial, clase 1. Para el riesgo potencial, clase 4, puntuación 1000. La volatilidad, clase 2, puntuación 10. El procedimiento, clase 4, puntuación 1. La protección colectiva, clase 3, puntuación 0.7. Y el factor de corrección BLA, 1. En este caso, la puntuación del riesgo por inhalación es 7.000. La caracterización de este riesgo es muy elevada, probablemente muy elevada. En este caso, se necesita implantación de medidas correctoras inmediatas. Una vez implantadas, es necesaria una evaluación nueva para comprobar que se ha logrado reducir ese riesgo, seguir los principios generales de prevención y informar a los trabajadores sobre este riesgo. Y, profe, en este caso, solo tenemos hasta ahí, el compañero de sus, estaba haciendo eso de la empresa, entonces, pues, estaba yo como realizando todas las fichas solo. Ok, no hay problema. Pero, pues, en este caso, él me dijo que para la tardecita, entonces, para ya enviarte a la tardecita, ya teníamos el pilote que hace falta. Sí, 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 no hay problema. Gracias, Estefanía. Vamos con el grupo de Luz Helena. Gracias. Gracias. ¿Me puede ir dando? Sí, ya. Ya puede compartir. Bueno, voy a empezar con la parte de la pintura. Voy a hablar más dudas que no se le escucha bien. Ok, a ver, voy a tratar. ¿Allí me escucha mejor? Sí. Bueno, ok. Entonces, el peligro que nosotros encontramos en clase 5, en la cantidad de clase 2, la secuencia de utilización fue de clase 2. La exposición potencial del pintor y el auxiliar de pintura es de clase 2, para un riesgo potencial de clase 4, con una punta de mil, según el programita que nos dice. Para nosotros, la volatilidad o pulverización que encontramos en el método que utilizamos de pintura es clase 3. Nosotros utilizamos el método de instrucción, como lo vieron en el video que presentamos esta mañana, ¿no? ¿Cuál es? No recuerdo. El procedimiento de trabajo que utilizamos fue clase 4, para una punta de mil, en el factor del riesgo de pintura, ¿no? Las protecciones colectivas, como ustedes lo pudieron ver, nosotros tenemos una cabina cerrada de manera horizontal. Nos dio unas protecciones colectivas de oro. En el programa nos cuentan que tenemos que utilizar el BML, nosotros utilizamos el BLA, perdón, para darnos un factor de corrección de 1. Como ustedes pueden ver aquí, pues, el peligro fue clase 5, la cantidad utilizada fue 2, como ya les había contado. ¿Qué nos dicen de acá? Que el riesgo exponencial que tenemos es 4, la volatilidad es 3, el procedimiento que debemos utilizar es 4, la protección colectiva es 2 y el factor de corrección 1, como lo vieron en el paso a paso. Cuando leemos las recomendaciones del aplicativo, nos dicen, esto es solamente para algo muy puntual, ustedes si tienen problemas de piel, si necesitan el tipo de bioseguridad, no se está teniendo en cuenta en este programa, ni tampoco se está teniendo en cuenta los elementos de bioseguridad que le den a las personas, los problemas de dermatitis o de piel. En la ficha técnica que le damos de la pintura, en la ficha, perdón, en la ficha de seguridad que le damos, de la pintura sabemos que viene amareo, que es problemas de vómito, dolores de cabeza, es lo mismo que nos está diciendo el aplicativo, hasta allí es lo que tenemos de pintura, ¿no es cierto? ¿Es lo que tiene alguna recomendación o algún comentario sobre esta ficha? Profesor, ¿me escucha? Sí, ¿tienen otros resultados? ¿No los tienen todavía? De los demás, sí, señor, denme un segundo por favor. Ok. Lo que pasa es que teníamos digno del trabajo. Gracias. ¿Alguna tools? Sí, señor, de los demás. Gracias. 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 Ok, ya. Ahí le estoy. Ya Laura puede compartir. Bueno, aquí estamos mirando lo que es la parte del silenio. Acá no te vamos a mostrar el paso a paso, sino que te vamos a mostrar más rápidamente los resultados. Nosotros utilizamos un peligro que hace 5, una cantidad 1, una frecuentia utilizada 2, una exposición al potencial de los operarios en el 1, el riesgo potencial 4, la trilía 1, procedimiento 4, protección colectiva 5 y el PLA 1. Bueno, ahorita bajamos. Nosotros no necesitamos medidas correctoras inmediatas. Nos dicen que no tienen en cuenta de que se tiene que comprobar si se va a reducir el riesgo. No nos hablan sobre, no nos hablan sobre qué, sobre si tenemos que tomar medidas correctoras inmediatas. Nos dicen que debemos formar a los trabajadores en riesgo, pero vimos que en todas las fichas decían lo mismo. O sea que pues no vemos como algo como tan crítico. Profe, yo en la otra ficha tengo una pregunta, es que a mí, en la del tíner, ¿no? Sí. A mí me dio muy baja la del tíner, pero yo no, o sea, literalmente me dio 5. Entonces yo no sé si mostrarla porque esté mal o qué. Ahorita la vamos a, no, igual la puede mostrar. Por ejemplo, creo que fue Andrés también le dio bajito. Ahorita la vamos a hacer y vamos a mirar cuál es el resultado para el tíner. Ya, ya la proyecta. Profesor, ¿será porque nosotros no utilizamos mucho el tíner? O sea, no lo estamos escondiendo totalmente en mucho tiempo. ¿Será por eso que nos queda tan bajito?